Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta es la novena guerra de la temporada 31 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Nation de vuelta, segunda vuelta en esta temporada si no me equivoco creo que nos tocó contra ellos en la primera guerra de esta temporada y bueno me tocó el camino 3 en esta sección, solamente teníamos una pelea le apliqué murragias al inicio a este simbiote supremo y de ahí me esperé a conseguir cargas de veneno, no tiré el gancho nada más porque si fui acumulando como mínimo 2 envenenamientos para así aplicarle la neurotoxina y no me aplicara alto voltaje cuando llegara al combo de 10 y bueno salió muy bien, sin problema alguno, tenía maxiado la maestría de heridas profundas entonces no tuve problema alguno y ahora si cambiamos maestrías, pusimos suicidas y nos potenciamos porque teníamos que bajarnos a este Iron Man Infinity War en el nodo 26 como ustedes pueden ver estaba yo cambiando mis maestrías, tenía que poner las maestrías suicidas y tenía que tener un poquito de cuidado en este nodo porque si bloqueo me deja una desventaja de desorientar que puede complicar la pelea pero pues listo, ahora si, comenzamos la pelea la estrategia aquí en esta era de que pues tratar de no bloquear ni siquiera un golpe de antemano ya iba a tener anticuraciones en este nodo entonces no me iba a curar absolutamente nada de las maestrías suicidas pero pues eso no me importaba, lo que me importaba era conseguir mi segunda barra de poder como ustedes notan active potenciador de una barra de poder para que pues agilizara todo conseguí dos barras de poder, le tiré a mi especial 2, lo conseguí de vuelta a Spitu Back to Back y listo, facilitas dos misiones, muchísimas gracias a New Nation porque no entiendo, o sea no entendí el motivo por el cual hayan puesto a Iron Man Infinity War ahí y no banearon a Corvus, entonces fue demasiado fácil aquí con esta Penny Parker en la segunda sección me tocó la línea 7 bueno, que es lo que hice, le quité el escudo y ahora si, me la pasé a puro golpe conseguí nuevamente mi segunda barra de poder, se lo tiré al especial 2 y listo, no hubo problema alguno chavos en la siguiente pelea teníamos a Guardiani tal cual como con el Iron Man Infinity War con la Penny Parker también una vez consigamos el especial 2, está finiquitada la pelea con Corvus porque pues Corvus es un dios chavos y ganamos, listo y ahora si chavos, pasemos a la última parte la tercera sección nos tocaba dos mini jefes y el jefe abrí unos cuantos cristales porque necesitaba un potenciador mínimo de 20% me quedaba uno de 30% pero la guerra iba pareja íbamos ya 3 a 3 estaba yo checando justamente quien murió, quien murió porque no sabía quien había muerto pensé que el Joao, pero no en fin, no busqué al que murió y dije bueno, bueno ya vamos a darle nosotros teníamos más exploración que ellos entonces teníamos la ventaja teníamos menos tiempo de lucha entonces estaba yo bien confiado teníamos que bajarnos a este Doen de Verde con Diablo chavos ustedes están acostumbrados que les he mostrado muchas peleas de Diablo en este nodo sobre todo que es el de reflejo aturdidor a menos que le pongas una desventaja de envenenamiento recuerden que Diablo tiene un 70% de probabilidad de activar veneno con golpes medios y un 100% con su golpe fuerte entonces una vez le quito el aturdimiento pues empiezo a aturdirlo para hacer ganchos y así entonces le tiré mi especial 2 para renovar los venenos que le había aplicado fue muy sencillo terminé perdiendo algo de vida pero sin problema alguno en esa pelea muy fácil y ahora sí mi compañero me activó las preluchas necesarias contra Modok Modok digo Mojo su hermano contra Mojo y vaya que se complicó esta pelea chavos se complicó porque bueno me pusieron preluchas de fantástico y prelucha de de magneto blanco entonces estaba yo bien blindado en esta pelea pero no tuve muy buena suerte con los envenenamientos vieron o sea aquí no me limité le hacía parry le hacía gancho le hacía parry le hacía gancho pero no no conseguí tantos envenenamientos por fortuna me tiró ese especial 1 conseguí dos envenenamientos y ahora sí empezaron a aplicarse las neurotoxinas aunque ya estaba perdiendo algo de vida la desventaja de que cuando te ponen la 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 prelucha de magneto blanco como que cuando tú le haces parry a un enemigo a veces con algunos luchadores te manda hacia atrás entonces vieron que con arcángel pues me terminaba llevando hacia atrás cada que yo hacía parada entonces eso es un poco problemático pero pues bajamos a ese mollo a la primera que era lo importante y ahora sí nos potenciamos al full con potenciadores cósmicos para corbus porque nos tocaba bajarnos a nimrod de jefe chavos nimrod de jefe la verdad es muy sencillo sobre todo de que cada que yo la hago parry le voy a aplicar un montón de demoliciones si bien no le quito ninguna carga de robustez si aumenta un poco mi daño con corbus por las demoliciones y nada más un especial 2 suficiente para quitar a la mitad de vida y conseguimos nuevamente nuestro especial 2 y pum aquí me tiró el especial 2 ganó imparable entonces eso nada más alargó un poco su vida de él me deja drena poderes que pues me van drenando el poder así como la habilidad de misterio cuando tira el especial 2 pero pues no pasa nada ya le quedaba muy poca vida y me quedaban bastantes cargas de corbus y listo se murió esa fue mi participación en esta guerra chavos disculpen porque ando hablando así pero pues ustedes saben que apenas todavía me estoy recuperando y pues se me dificulta un poco todavía hablar entonces poquito a poquito bueno terminamos ganando esta guerra chavos fue una guerra cerrada de principio a fin íbamos ganando 1-0 luego 2-0 luego 2-1 luego 2-2 luego 3-2 íbamos ganando siempre siempre en toda la guerra llevamos la delantera no hubo ningún punto en el que fuéramos perdiendo y ya después pues New Nation murió dos veces seguidas y quedaron en 5 y al final pues nosotros ya no morimos más ya de por sí ya nos hacían falta muy pocos nodos cuando ellos murieron dos veces entonces prácticamente la cuarta muerte que ellos dieron pues fue su perdición y ahí fue que los derrotamos y pues nos vamos recuperando chavos nos vamos recuperando vamos ahora mismo en el tercer lugar ahorita obviamente ya no queremos que termine la temporada sería un poco injusto en ese aspecto de que porque pues entiendo que ahorita el juego está de la chingada sobre todo para los usuarios de Android la gente que actualizó el juego creo que pues está fallando mucho la parada la destreza y un sinfín de cosas ¿no? ya saben cabán una pena y esperemos esperemos y no cancelen la temporada porque pues seamos sinceros desde el inicio de la temporada la temporada ha sido un horror ha habido bugs por doquier y aún así cabán no ha cancelado la temporada entonces vamos a ver si espero espero y no lo hagan porque no estamos en primer lugar si no ya se la llevaron los chinos esperemos si se puedan jugar las últimas tres guerras porque se viene el rematch de GT40 contra Kenobi y ellos están actualmente en segundo puesto entonces quien gane esa guerra de nosotros entre entre Kenobi y GT40 va a ser el primer lugar en esta temporada y lo digo y ya se los digo ¿por qué? porque pues ya nada más quedan tres guerras y es 100% seguro que nos vamos a enfrentar a ellos así que esténse al pendiente chavos va a ser una última semana muy buena cerrada y pues a ver qué sucede ¿no? así que pues bueno ya saben que si les gustó este video dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye